En esta oportunidad nos encontramos en el carnaval de Nueva Concepción donde van a haber cuatro discomóviles grandes de El Salvador como lo es Estrémulo, Juliana, Wakanda y High Energy Esto va a estar impresionante señores Todos los amigos de Nueva Concepción se la van a pasar bien y también van a haber cuatro orquestas amigos Esto va a estar impresionante pero en esta oportunidad les vamos a grabar todas las discomóviles en el próximo video tienen que ver las orquestas porque queremos mostrarles también el montaje de las orquestas Bienvenidos, yo soy Cachistillo C.V. y estamos aquí en el canal de J.C.Blog Bienvenidos Discomóvil Extrémulos, no podía faltar aquí en Nueva Concepción y quiero mostrarles a ustedes como están elevando la estructura de los cuadros que tienen tienen uno, dos, tres, cuatro cuadros también amigos y vemos que ya están elevando la estructura con el tecle cuenta con bastantes luces como ustedes pueden observar cada discomóvil tiene lo suyo y discomóvil Extrémulo se caracteriza por tener bastantes luces pueden dar un buen show y aquí podemos ver todos los chicos del STAP como están subiendo la estructura es una estructura totalmente nueva se mira que como que han modernizado pero es parte del avance de todas las discomóviles amigos, pero qué bonito es ver cómo trabaja allá podemos ver a la doña que está observando cómo trabajan los muchachos y qué bonito cómo trabajan en conjunto todos estos chicos y lo que siempre ponen para que no se vaya a caer la estructura son estos lazos bien templaditos para que no vaya a haber ningún problema miren, quiero mostrarles los medios y los bajos allá ya tienen armada la cabina ¡Suscríbete al canal! 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 Discomóvil Wakanda van a ver cuatro discomóviles este día aquí amigos, miren ellos tienen que trabajar muy suertemente para que no vaya a haber ningún problema allá podemos observar que está el generador de ellos para que pueda darle bastante sonido a toda la disco móvil y vamos a pasar por aquí para mostrarles más cansado amigos con todo van a estar en reubicación el 17 damos pendiente de la página de ustedes, ya andamos con todo vamos amigos aquí podemos mostrarles el causante de dar todo ese bonito sonido a este tremendo baile que va a haber ahora aquí en Nueva Concepción en el Carnaval 2024 de las fiestas patronales de aquí de Nueva Concepción donde un par de días dio inicio con una tremenda cabalgata pero en esta oportunidad les andamos mostrando el montaje, allá podemos mostrarles como están trabajando los muchachos lo difícil que les habiliten la calle amigos, a veces les habilita la calle un poquito tarde y eso les complica a los muchachos estar trabajando en cómo arman la disco móvil y van a estar debajo de este árbol les vamos a mostrar a ustedes cómo es que tienen colocada la estructura aquí en Nueva Concepción ahorita no se logra ver mucho porque ya casi va a oscurecer pero más sin embargo les queremos mostrar un poquito de todo lo que se está llevando aquí a cabo este es disco móvil guacanda el sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La corona donde dice The Queen Y lo que lo caracteriza a ellos como Discomóvil Juliana, la reina de la Discomóvil, como ellos le dicen Y aquí podemos observar, amigos, que no pueden faltar en un baile Los clorex, los cigarritos, los dulces Y todo lo que tenga que ver con cigarros, señores Aquí en Nueva Concepción, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios ¿Cuál es su nombre? Patricia López ¿Cuántos años ya de vender aquí en los bailes? Ocho años Ocho años ¿Usted es de aquí en Nueva Concepción o viene de San Salvador? De San Salvador Sí Puesta Ustedes tienen que estar pendientes de todos los bailes que se llevan en El Salvador Sí, ellos pasan en una página de Facebook Discomóvil es prestigioso Así se llaman a la página para poderlos encontrar los eventos Y poder disfrutar de la vista Claro Ustedes terminan toda la venda Primero Dios, eso se espera Eso se espera Hoy van a ver cuatro discomóviles de la grande Señores, muy muy buenas noches Mi gente hermosa de La Concepción En Nueva Concepción, como siempre, es muy importante Dándole gracias a Dios Por una noche más de vida, por una noche más de trabajo Que nos permite compartir con todos sus series En Nueva Concepción, el alcalde de los Juventus El alcalde de los Jambios Señor Raúl Peña Y la vamos a por confiar en Juliana Para esa tremenda fiesta, noche de carnaval De Nueva Concepción Un semidor infartiche Y más o menos se viene Mi compañero fórmula y colega DJ D Juntos Con todo el equipo de Juliana Y nuestro manager DJ Noy Te decimos Buenas noches, bienvenidos A esa cuadra Donde todo el mundo Vamos a hacer ejercicio Estamos solamente arrancando Con un poquito de la escena electrónica Para que comencemos a calentar motores Los que andan con todos son los bienvenidos Los que reciben y llegando Acomodémonos Esa Juliana Y esa Heizer Lo más alto de tecnología que tiene en Salvador ¡Súbeme! 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 Lo que teníamos el final ¡Súbeme! Pero más arriba Nos vamos a ir a trabajar así de goma Los que somos volo Pero responsable Un móvil high energy es 100% migueleña y puedes saber esta discomóvil amigos pero en esta oportunidad les vamos a grabar el montaje de la discomóvil y vamos a practicar con uno de los técnicos ¿Cómo estamos amigos? ¿Cansadito? Discomóvil 100% migueleña de oriente bueno y hoy les va a tocar aquí en Nueva Concepción va a haber un concierto se puede decir de discomóvil aquí van a haber 4 discomóviles 4 orquestas esto va a estar bueno ¿Van de un solo o van una hora de descanso? Sí, no, hemos corrido de las 10 y media hasta las 3 y media 3 y media de la mañana a bailar ¿Cuántas son las horas reglamentarias que toca una discomóvil? 5 horas Ahí se pasa el DJ y es cortesilla Sí, ahí es el problema de él El problema de él Lo que usted se encarga es que todo esté perfectamente bien instalado que no vaya a haber ningún problema que no vaya a haber ningún problema bueno, hoy en la actualidad las discomóviles ya no agarran energía de los postes sino que andan su propio generador sino la energía no las levanta energía normal no las levanta ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? adota están las mujeres que no tienen marido? llevando el show conidy hijo a creer cuando vas a creer cuando vas a creer m gel funcion miracle no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!